Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Sánchez y yo Sebastián Sanluís, integrantes de UI Radio, radio de la Universidad Interamericana, en donde podrás encontrar distintos tipos de contenido, como cultura, el área de noticias, deportes y espectáculos. Sintonizanos los días lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como UI Radio. ¡Somos la nueva radio inter!